Vendiendo jugo así en la calle, pueden pegarse unos pasos, todo cochino, la gente es sucia, no tiene cultura, todas las hueás las botan al suelo. ¿En dónde es eso? En Taquina, en el límite como en Chachila y Perú. Vos pasáis por el norte, pero la hueá es horrible, ¿való? Y las haitianas, hay muchas haitianas allí. Estoy en la 41ª. ¿Te acordás de donde estás en la hueá del consulado o no? Ahí, al frente hay una hueá que se llama... ¿Cómo se llama esta hueá? Este... Oye, no somos racistas, no somos racistas, pero estamos locos por pegarle a un negro, ¿lo oíste? Ah, ya, guatón, no somos racistas, pero estamos locos por pegarle a un negro, ¿lo oíste? Ah, guatón, no somos racistas, pero estamos locos por pegarle a un negro. Bueno, ¿qué pasa? Esto es el negro Chucho y tu madre lo voy a hacer los pebres hoy día. ¿Qué pasa? Aquí estamos con mi hermano Finche, mira. Guatón Jackson, Julián Ote. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa realmente? Este me guarda espalda, este me guarda espalda, cuidado. Yo hablé contigo, ¿verdad? Yo hablé contigo, yo te escribía, ¿verdad? Yo te escribía, ¿verdad? ¡Agárrate la zorra! Bueno, estamos aquí... Dile, guatón. ¿Cómo te pongo tu nombre? Con Tony, Tony... Tony... De las fotos. Tony de Finche. ¿Qué pasa realmente, compañero? Tony, marido de Finche. Vamos a fumar, ¿dónde? ¿Algo cerca por aquí? ¿Dónde vamos a cocinar? Oye, este también vive en Jersey, porque este también vive en Jersey. ¿Ah, tú vive en Jersey? ¿En qué parte? Bueno, en Los High. No, no tenía un espacio ayer. ¿Manejaste eso? No, no, me viene el bullo. Oye, espérate. ¿Vos, donde vivís, vos no tenías espacio para que podamos hacer un asado ahí? El bullo tenía un patio grande, creo que le descolonó. Sí, pero hoy día, el sábado, podríamos hacerlo. No, pero estos locos andan ahora, porque quieren hacer... ¿Hasta cuándo te quedas, Michi? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el lunes? Y yo, pero hoy día, igual hagámonos alguna hueá. Sí, este... Podríamos ir allá abajo, donde fuimos la otra vez, compramos unas carnecitas, unos vinitos, y nos vamos a donde estábamos la otra vez con los carros. ¿Abajo? Sí, ahí está el mar, hay parrilla, hay todas las hueá. Hola, mi amor. ¿Dónde? Mira, mira, esta hueá, mira, esta hueá, mira, 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 tenemos camarógrafo, mira, 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 dile, 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 dile. Tenemos camarógrafo, mira aquí, hueón, tenemos hasta guardaespaldas, hueón, mira, italianos, hueón, toda la hueá, corte italiano. Mira, aquí tenemos a Leonardo DiCaprio, hueón. Ese es el marido del finche, este que está aquí, el marido, son parejas, yo, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Nada, este, mira, este es mi, mi, el peleador en pareja con el que le vamos a sacar la chucha a un negro. ¿Ese pelea igual? Este pelea. ¿A dónde pelean allá? ¿En Puerto Rico pelean allá? Nadie lo va a saber, pero ahora vamos a sacar la chucha a un negro. Todos los hueáres pelean aquí, hueón. ¿Igual pelean, cabrón? Ya. Yo era voceador. ¿Ah, ya? En Puerto Rico. Yo los pesco a la base, yo lo más que lo he visto. Ja, ja, ja. Oye, es que a los cabros los chas, hermano, ¿a dónde? Era que se pelea a la carne, me vamos a flotar una carne y me va a la calcadita. ¿Puedes? Pueden ver la hueá. Ay, estos quieren comprar... ¿Ustedes toman licor? ¿Estos quieren tomar licor? Whisky. ¿Qué quieren tomar? ¿Un choni? Él tiene agua y el... Licor claro, ¿verdad? Vamos a una hueá, vamos a un supermercado, que por acá uno más o menos pillito, te vendan whisky, y vendan carne, pero por tranquilo. para que salga delante vamos oye papi se juntaron los poderes ahora nos vamos a chorrear y ahora miren ando con la guagua chica ando con la guagua chica para el trader Joe ahora marito tiene la hierba yo tengo tiene hierba en el baúl yo creo que no tiene que presionar el botón arriba ah ya lo abrieron no arriba para cerrar se cierra el automático no 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 para que ustedes vean finche la movie el que internacionalice el torneo del cel miren acá en auto como se juega el vendedor de leña anda pato mira mira vendedor de leña para que aprendáis mira todo aquí Versace mira el estilo mira el corte gucci gucci mira gucci todo esa guagua del mercado chino chuchetumare chuchetumare del vendedor de leña mira Toni con la careca ahora Toni enseñas la careca dale esta es la careca mira ves que eres culiao chucho